La derecha trae un pelín, y se fue, y la izquierda la han duchado, bueno ellos, la derecha atrás, la izquierda atrás, la derecha la han duchado, eso, 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 pero siempre andando un pelín, siempre andándola a la vida, la vida nunca se pasa. La derecha atrás, 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 bueno, corazón bueno, frente, frente, bien, es que vaya, qué maravilla y la izquierda atrás bueno qué cosa más grande que martes santo nos estáis regalando a jerez qué cosa más grande qué cosa más bonita llámate a la derecha bueno corazón bueno ya le menos paso no quedar separado pero no pararse caminando muy despacito ustedes este es el sonco éste es el güey llámate a la derecha alante bueno hijo bueno écharle menos paso a la derecha alante cordero te la va trayendo andando no te quedes con ella chale menos paso menos paso a la derecha alante el sueño se acaba sigue llamando a la derecha alante acordarse del año pasado sigue llamando a la derecha alante y se sigue llamando a la izquierda acá llámate a la derecha alante no todo el mundo se puede llamar costalero Una desprotesta. Que grande, la grande. Todavía no es así. Todavía no es así. Llámate a la izquierda delante. Bueno, bueno, bueno. Pero siempre andan. Caminando, caminando. Siempre andan. Caminando, caminando ustedes. Usted va llamando a la izquierda delante. La izquierda delante, preciado. Fuerte, fuerte arriba. La derecha, atrás poco a poco. Orgullo que nunca lo ustedes, más orgullo que nunca lo ustedes. Qué bueno eres, Rubén. Qué bueno soy, mi hermano. Despacito con ella. Bueno. Ya va a quedar a la derecha del año. Cominando, combinando. Cominando, combinando. Eso es valiente. Eso es artista. Qué cosa más grande, hijo. Qué cosa más grande. Que va muy bueno. Caminando, ni este, bueno. Qué grande, qué grande. Cominando, caminando. ¿Cómo vamos, cómo vamos? Ya más que la derecha del año. Correo. Echale menos falta. Echale menos falta. Echale menos falta. ¡Falate! ¡Muy bien, que me he frío! ¡Seguele vos! ¡Seguele vos! ¡Falate! ¡Tambia la cara ya!